Como llegamos aquí No sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid Acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer Le dije a mami que yo iba a volver ¿Acaso otra vez? No sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto Andamos en Jackie y en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede pedir y la que no puede soportar Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Rapala, baby Estoy goceando daily Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo thank you Estos blancos y negros no me hablen de baby Baby, aquí corremos fino Digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance Mejor ni opino Yo los saco de la tumba Hablan de mí, los revivo Dicen que debo favores, cabrón Si me imagino Si es que, man, yo te vi afuera en la faila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablaste mierda de mí Te pegaste a mi viejo tía Eres un pussy Y si me pillan saliendo desde la entrada de la plaga Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada Y se apagan las luces, dejamos cura Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban Pero mientras tanto andamos ya aquí en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede pedir y la que no puede soportar Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Y ahora pa' la baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo a Tenky Estos blanco y negro no me hablen de maybe Aquí va otra más Pa' los que han estado de siempre De hecho ojalá Que ustedes nunca me suelten Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar Aunque toda la marca me quieran oficiar Aunque toda mi gente quiere ser oficiar No, 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 no significa que yo voy a cambiar No, no significa que yo dejo de ser normal Puede que antisocial Que no sepa confiarme en nada personal Es que si cambian de color no me quiero asociar Si los billones no pasan yo no voy ni a entrar No te sientas, pa' el merectado especial Dicen que hablaste de mí pero ando sin señal Y mientras tanto andamos en ya esquí en Mallorca Mientras tanto estamos contando a Torta La que puede puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Y pa' las babies, estoy joseando Bailey Pa' que suban los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo a Tenky Estos blancos y negros nos molen de maybe Ina freezer Posan el peimiento de me Y eso es lo que sabe Nomos y nenos Todos te tambores Podan el pe hast ojo Otra 집 Gracias por ver el video.